Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer No podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer No podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué malo puede pasar Que nos vaya mal Estoy afuera, sal Tenemos cosas pendientes por repasar Esto es un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Bajamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Porque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesto pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Hace rato que no sé nada de ti No salgo No salgo hayiani ー Gracias por ver el video.